Desde una nueva API en la que trabaja Microsoft y Google para Windows 11 Llegará pronto Manifest versión 3 a Google Chrome El blog de notas se ha rediseñado para Windows 11 y ahora llega con un nuevo modo oscuro Se filtran imágenes de la nueva app de Outlook Y si, nuevas mejoras de previsualización de archivos llegarán a Windows 11 de la mano de las Power Toys Así es que, vámonos con esa intro Y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a la magnífica herramienta 4D DIC La recuperación masiva de datos en Windows, la solución todo en uno para realizar la recuperación de datos Recupera más de mil documentos incluyendo fotos, videos, diferentes tipos de archivos con diversos formatos Prácticamente recupera ahí, por ejemplo, de una USB, un disco duro externo Realizas todo esto de una manera totalmente certera El escaneo totalmente profundo, el escaneo rápido Puedes ahí visualizar lo que son los archivos que se han escaneado Poder analizarlos, poder observar cuál es el que te agrada Poder recuperar simplemente con un par de clics Obviamente los recuperas directamente ahí, por ejemplo, a tu escritorio De esta manera estarás rescatando toda clase de datos perdidos que tengas ahí en tus unidades extraíbles O inclusive en tu sistema operativo Así es que ya lo sabes, 4D DIC La recuperación de datos en Windows a tu alcance con un par de clics Todos los enlaces de esta magnífica herramienta te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Dicho esto, vamos a comenzar Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias A esta sección que le hemos venido denominando con mucho cariño como Windows News Así es que vámonos ya al grano con la información de primera mano OneDrive ya está disponible en vista previa para dispositivos ARM Y sí, justamente se destacaba que esto iba a ser en diciembre Y ahora Microsoft cumple su promesa lanzando la primera build para procesadores ARM en el canal de vista previa Este lanzamiento está pensado para Windows también, para Mac OS y sobre directamente ARM Y bueno, hay que destacar que los clientes de OneDrive van evolucionando poco a poco a soportar nuevas arquitecturas Hace unos meses que ya está disponible el cliente de Windows para procesadores de 64 bits En los cuales se usaba la versión de 32 Siendo esto un poco ineficiente Ahora dan un paso más allá y publican en el canal de vista previa una versión para procesadores ARM Ahora el cliente de OneDrive podrá aprovechar el rendimiento de los procesadores ARM A la hora de sincronizar grandes cantidades de archivos Sin duda, buena noticia Y por otra parte, Google y Microsoft trabajan juntos para ampliar la gama de formatos Que podremos copiar y pegar en nuestro navegador Y Microsoft y Google han anunciado que trabajan conjuntamente En el desarrollo de una nueva API denominada Picking Clipboard Con la que buscan mejorar la funcionalidad del puertapapeles de Windows 11 A la hora de usarlo para interactuar con sus respectivos navegadores web Es decir, Microsoft y Google Chrome Según publicaron desde Windows Later Que siempre ahí filtran información Prácticamente siempre latinan a todo lo que hacen Y bueno, esta nueva API ampliará la función de copiar y pegar En la actualidad, desde otras aplicaciones de Windows Solo podemos copiar y pegar en el navegador Una breve lista de formatos que va poco más allá de imágenes En .jpg y las de .png y documentos como HTML Y bueno, directamente cadenas de texto simple o enriquecido Pero ahora, esta colaboración entre dos de las grandes compañías tecnológicas Permitirá ampliar el abanico de formatos que podemos copiar y pegar Ahí en el navegador, incluyendo tipos de documentos tan populares como .dot Por ejemplo, formato propietario de Microsoft Word Los formatos TIF, formato de imagen muy usado en el diseño gráfico Se espera que este cambio beneficie a varias aplicaciones web Que dependen de contenido cargado por el usuario Como los editores de imágenes, ahí que son online Las aplicaciones web de Office y las plataformas de carga de archivos Según han dejado entrever ambas compañías La implementación de la nueva API está prevista para llegar en las compilaciones 98 Bueno, las actuales versiones estables son H96 y Chrome 96 Además, Microsoft ha confirmado que esta función se ajustará a los estándares de seguridad actuales Por lo que los formatos nuevos podrían no ser compatibles con algunas aplicaciones nativas heredadas Por otra parte, muy pronto estará llegando Manifest versión 3 a Google Chrome Si, lo gran temido para los bloqueadores de publicidad Hay que destacar que Google ha estado trabajando en los últimos años en Manifest versión 3 Sucesora de Manifest versión 2 Para quien no lo sepa, Manifest versión 3 es el nombre para el conjunto de nuevas APIs Para las extensiones de Chrome y derivados basados en Chrome Esencialmente es un gran conjunto de cambios que determinarán la próxima generación de extensiones De los navegadores basados en Chromium El objetivo tal y como firman los desarrolladores de Google Es conseguir que las extensiones sean más seguras, rápidas y respetuosas En cuanto a la privacidad del usuario Sin duda, no quiero desplayarme tanto porque este es un tema muy extenso Yo creo que le voy a dedicar un video Se habla de que por ejemplo en el 2023 La fecha clave para las extensiones de Chrome y derivados basados en Chromium En cuanto a que por ejemplo va a estar demasiado limitado El uso de por ejemplo AdLocker AdWare por ejemplo También se habla de que pues se tendrán más restricciones En cuanto a ciertas extensiones que se utilicen Los principales bloqueadores de publicidad Pues quedarán demasiado limitados Así es que déjame decirte Que voy a realizar un video detallado Acerca de Manifest versión 3 Para que entiendas más allá de este gran conflicto Sin duda nos ayudará Pero también nos pasará a perjudicar Ahora pasando a otra noticia Que justamente esta me agarró cuando estaba editando Así es que la estoy incluyendo acá tal cual El blog de notas se ha rediseñado para Windows 11 Comienza la implementación para el canal de desarrollo Y es que sí Justamente lo anunciaron vía Twitter Ahí colocaron en el blog oficial Que justamente están muy contentos de presentar Prácticamente la actualización El blog de notas totalmente rediseñado para Windows 11 Que incluye una serie de cambios Que se creen que son totalmente fiables para la comunidad Se nota una interfaz de usuario Completamente actualizada A la línea del nuevo diseño visual de Windows 11 Incluidas las esquinas redondeadas El efecto Mika Y bueno se sabe que el blog de notas Sin duda es muy utilizado día con día Por lo tanto la han actualizado Añaden nuevas características Entre ellas el nuevo modo oscuro Este ha sido uno de las principales cuestiones Por parte de la comunidad Y por qué no tenía un modo oscuro Ahora lo han implementado ahí De forma predeterminada Ese blog de notas Se adaptará a la preferencia del tema Del sistema operativo Pero puede cambiar esta opción Prácticamente desde la página de configuración Así que puedes adaptarlo a tu propio estilo Para ayudar a ser más productivo También se presenta una experiencia De búsqueda y reemplazo Rediseñado Y también agregan soporte Para deshacer en varios niveles Y otra de las principales solicitudes De funciones en cuanto a la comunidad La productividad, el rendimiento Y la confiabilidad son primordiales En el blog de notas Independientemente de cómo incorpores Esta app en flujo de trabajo Y bueno el blog de notas Continúa sobresaliendo en estas áreas Y en la versión de vista previa Que se lanzó justamente el día de hoy Hay una serie de problemas conocidos Que se abordan en un futuro de actualizaciones Esto incluye problemas que afectan El uso de las teclas de acceso rápido Y justamente han actualizado más allá Algunas funciones indispensables Para el uso de idiomas Así es que esto estará llegando Para los del canal de desarrollo Justamente el día de hoy 7 de diciembre Así una nueva actualización El blog de notas Completamente rediseñado Para Windows 11 Y vámonos con lo siguiente Porque se ha revelado Que Microsoft va a añadir Una nueva función Ahí en el modo avión Y el centro de notificaciones Para de esta manera Mejorar aún más Windows 11 Microsoft está trabajando En una nueva función Que recordará Cuando enciendes el Bluetooth O Wi-Fi Mientras el dispositivo Este en modo avión Microsoft recordará Su preferencia Y prácticamente se activará De una forma automática Cuando cambies al modo avión La próxima vez Esto facilitará Seguir escuchando Los auriculares Y permanecer conectado Mientras viajas Según los funcionarios De Microsoft Microsoft ahora se ha trabajado En una serie de cambios Para mejorar la experiencia De centro de notificaciones De Windows 11 En esta última actualización De presta previa Modo A y B Una nueva función En la que se ampliarán Y mostrarán Tres notificaciones De alta prioridad Al mismo tiempo Esto se va a aplicar A las aplicaciones Que envíen notificaciones De alta prioridad Como llamadas Recordatorios Alarmas Y otras Que aprovechen Las notificaciones De Windows Y bueno Pasamos con lo siguiente Porque las Power Toys Ya prueban Un visor Para previsualizar Más documentos En el explorador De archivos De Windows 11 Y es que si Las Power Toys Han recibido Una nueva actualización Estamos acostumbrados A cañar mejoras De forma continua Y ahora Pues se esperaba Una gran mejora Que se acoplara A Windows 11 Pero también Al explorador De archivos Hay que destacar Que Microsoft Ya está probando Una nueva herramienta A las Power Toys Una extensión capaz De añadir una vista previa De más archivos De texto Al explorador De archivos Que esto Ojo Va a funcionar Tanto en Windows 10 Como en Windows 11 Y a destacar Que únicamente Tendremos que tener Instalado como tal Las Power Toys Llámese desde G-Hood Llámese desde Microsoft Store Los enlaces Te los voy a estar Dejando abajo Ahí en descripción Hasta ahora La vista previa En el explorador De archivos De Windows Se podía probar Haciendo clic en la pestaña Ver En ese punto Hay que seleccionar El panel de vista previa Luego Si el formato de archivos Es compatible Seleccionarlo Para ver Una vista previa Dentro del propio explorador Y bueno La extensión De las Power Toys Permite obtener Una vista previa De los archivos SVG MarkDot Y ahora Microsoft Quiere dar Un nuevo paso Al ofrecer soporte Para más tipos De archivos De texto Por medio De una nueva extensión Quiere integrar La vista previa En el panel Del explorador De archivos Gracias a Mónaco Un editor de código Muy popular Que ofrece soporte Para una gran cantidad De archivos La función Que como explican Desde G-Hood Ya está en desarrollo Permite obtener Una vista previa De casi todos los formatos De archivos De textos En el explorador De Windows 11 Y Windows 10 Pero como dicho Ya están realizando pruebas Para añadir Un visor De previsualización De más documentos Al explorador De archivos De la mano De Power Toys Ahí en Windows 11 Ya para rematar Se destaca Que es una filtración Pero también puede ser Un concepto En cuanto a la nueva Act de Outlook Para Windows 11 Prácticamente no se sabe Mucho acerca de este proyecto El denominado One Outlook O Project Monarch Que prácticamente A principios de 2021 Supimos que Microsoft Estaba trabajando En este proyecto Para crear Una nueva aplicación De Outlook Basada en la web Para Windows Y Mac OS Esto reemplazaría Las act de correos Y calendarios Preinstaladas En el sistema operativo No se ha destacado Demasiado Se habla Se habla en torno A las siguientes imágenes Que bien se podría suponer Que son conceptos Y no tiene por qué ser El producto final Y bueno Ya veremos Si estas imágenes Son filtraciones o no Si son conceptos Pero Pues justamente Se está esperando Ese nuevo proyecto La nueva app De Outlook Ahí En Windows 11 Así es que Nada Yo finalmente Hasta aquí me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo En un futuro video Master Tutos fuera Peace out